... Autoridades, agricultores, cooperativistas, empresas del sector olivarero, entidades colaboradoras y patrocinadoras, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a estas decimonovenas jornadas técnicas del aceite de oliva virgen extra de óleo estepa. Una cita que llega con tres años de retraso debido a la pandemia y que con gran ilusión se retoma tras la última edición celebrada en 2018. Cinco años después de aquella cita, la situación del aceite de oliva es muy distinta, marcada por una corta producción y por precios al alza. Lamentablemente hay algo que no cambia y es que la rentabilidad de las explotaciones sigue estando comprometida ante la subida imparable de los inputs y que el futuro del sector sigue pendiente de los caprichos de la meteorología. La sequía está golpeando con fuerza al sector agrario en general y al cultivo del olivo en particular. Buscar alternativas hídricas y lograr un uso más eficiente de este recurso, tan necesario como escaso, se antoja hoy una prioridad de extrema urgencia ante un escenario de cambio climático. Pero el sector se enfrenta a otros muchos desafíos como el cumplimiento de nuevos y mayores objetivos ambientales que exige la nueva política agraria común con los ecoregímenes como medida estrella o los requerimientos de un mercado globalizado donde la calidad máxima es el mínimo exigible para afianzar a un consumidor cada vez más informado y exigente. Por todo ello, bajo el lema de agua y olivar, sostenibilidad y excelencia, a lo largo de los próximos días reconocidos expertos pondrán sobre la mesa cuestiones de enorme calado para el sector quienes, desde distintos enfoques, nos harán reflexionar sobre la situación actual y los retos que determinarán el devenir de la producción oleícola. Reflexiones que queremos que sean compartidas por lo que os animamos a que hagáis todas las preguntas que estiméis oportuno al final de cada sesión que vamos a tener. Para finalizar, destacar el apoyo y la colaboración especialmente de la Fundación Caja Rural del Sur y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Estepa. Gracias por estar al lado del sector y por facilitar que actividades como esta puedan realizarse. Y ahora, sin más dilación, procedemos al acto de inauguración a cargo del alcalde del Ayuntamiento de Estepa, don Antonio Jesús Muñoz Quiroz. Muy buenas tardes, alcalde. El alcalde del Ayuntamiento del Rubio, don Jesús Guerra Jiménez. Bienvenido, alcalde. Y damos la bienvenida también al presidente de Olo Estepa, don Jesús Pedro Juárez Martín, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio de dar comienzo a la decimonovena jornada técnica de Olo Estepa. Gracias a Dios, se han podido retomar estas jornadas tan importantes y que tuvieron que ser aplazadas a causa del coronavirus. En primer lugar, dar la bienvenida al alcalde de Estepa, don Antonio Jesús Muñoz Quiroz, al alcalde del Rubio, don Jesús Guerra Jiménez, que como viene siendo habitual y tradicional en estas ediciones, le toca a este Ayuntamiento rubeño la inauguración de la jornada, con el deseo de que todos nuestros pueblos vinculados a nuestras 19 almazaras se vean representadas en este honor. Y daros la bienvenida a todos ustedes, amigos y socios. Gracias por venir. Hemos elegido para esta jornada unos temas que nos ocupan y preocupan a los olivareros de Olo Estepa. La sostenibilidad, la búsqueda de la excelencia y lamentablemente y de primera actualidad en el cultivo del olivar y la agricultura en general, el agua. La salud, en la excelencia del aceite de oliva encontramos los efectos beneficiosos para la salud. Pocos cuestionan a esta altura las cualidades antioxidantes y venoprotectoras del aceite de oliva virgen extra. ¿Cuánto nos queda por hacer en formar y difundir las bondades de este aceite milenario? La ponencia de esta tarde del doctor Escri debería de ser asignatura en todas las universidades de ciencia de la alimentación, medicina, etcétera, de todo el mundo. Una dosis de aceite diaria ayuda a prevenir muchos episodios cardiovasculares y de infarto. Por su carácter antioxidante, frena también la proliferación de radicales libres, previniendo así el envejecimiento celular y por tanto la formación de células tumorales. Por desgracia, estamos ante una sociedad cada vez más dinámica y con menos tiempo. Una sociedad basada en la inmediatez. Como consecuencia, estamos perdiendo mercado ya que nuestros grupos más jóvenes recurren a dietas menos sanas y precocinadas que para nada tienen que ver con nuestros productos y nuestros hábitos. Por este motivo, es muy importante seguir educando desde temprana edad la importancia del consumo del aceite de oliva virgen extra y la dieta mediterránea. Sostenibilidad. Está claro que el olivar tiene que ser sostenible en el ámbito de 360 grados, medioambiental, laboral y social. Medioambientalmente, porque aplicamos técnicas de cultivo respetuosas con el medioambiente, como la producción integrada, donde se aplican fitosanitarios con sentido común y tutelados por el magnífico trabajo que hacen nuestros técnicos agrónomos de las diferentes APIs. Esta técnica se manifiesta con mayores producciones de aceite con resultado de contenido multiresidual cero cero, al igual que lo ecológico. Laboralmente, porque generamos puestos de trabajo dignos y estables, anclando la población al terreno y a las zonas rurales. Y socialmente, como respuesta a la responsabilidad que recae sobre esta cooperativa de segundo grado en la obtención de un precio lo más justo posible para nuestro producto. Puesto que nuestro fin último como empresarios es la rentabilidad en nuestra empresa. Eso nos permite dar salida al producto de nuestras 7.000 familias socias, componentes de Olestepa y a las que nos debemos. Que deben sentirse parte de este gran proyecto que tan grande fama ostenta dentro de los aceites de oliva virgen extra y de la que yo mismo doy fe, pues no hay empresa unida a nuestro sector con la que coincida que no me traslade sus felicitaciones por el gran trabajo y resultado obtenido de forma estable y continuada en el tiempo. Nos encontramos entre los tres primeros envasadores por volumen de aceite de oliva virgen extra españoles. Contamos con una magnífica reputación internacional en el comercio del aceite de oliva virgen extra y hasta ahora sin excepción siempre los aceites de Olestepa han sido los primeros en los estudios de la OCO y las marcas privadas que envasamos también colocadas en la cabeza. El agua. ¿Qué decir a un agricultor de las necesidades del agua? Sin agua no hay producción agrícola ni ganadera de ningún tipo. Debemos concienciarnos del cambio climático que se está produciendo con lluvias muy escasas y periodos más largos de sequía. Mañana nos ilustrarán sobre la evolución futura del clima. Es necesario que consideremos el agua como un recurso escaso y optimizarlo como se hace en Almería o Israel. Son apunteras la optimización del agua. Debemos tener claro que sin agua no se produce el alimento y tenemos que comer tres veces al día. Otras cosas son prescindibles en nuestra vida pero la alimentación no puede ser. Los agricultores somos conscientes de lo importante que es el agua y hemos modernizado nuestras explotaciones para aprovecharlas. Como ejemplo os pongo la comunidad de Regante de Herrera de la cual soy presidente. Se creó con 1.200 hectáreas de riego por inundación. Luego pasamos a riego por aspersión y finalmente a riego por goteo. Estos ahorros de agua nos han permitido aumentar la superficie regable con unas dotaciones de 1.500 cúbicos por hectárea consiguiendo resultados óptimos en verdeo. Toda esta mejora ha sido a costa siempre de los beneficios del agricultor siempre teniendo claro lo importante que es el agua. Me despido esperando que os sean gratas esta jornada muy aprovechable y que en ellas podamos intercambiar opiniones y puntos de vista que sean aplicables a nuestro amado sector. Muchas gracias por estar aquí y espero que le disfruten. Le paso la palabra a don Antonio Jesús Muñoz Quiroz el alcalde de Cepa. Muchas gracias. señor presidente alcalde del Rubio compañeros alcalde de la comarca compañeros de la corporación concejales agricultores representantes de cooperativas encantado de estar aquí con todos y todas vosotros en esta sesión del acto inaugural de la decimonovena jornada técnica de OLEO Estepa para mí es un honor acompañaros hoy. Ante todo quiero agradecer la invitación que se nos hace llegar desde la presidencia de OLEO Estepa desde su dirección también de OLEO Estepa y que se nos remite cada año que se celebra al ayuntamiento de Estepa para estar presente en estas jornadas técnicas. que en este año 23 cumplen 19 ediciones y dado el carácter bianual que tienen pues calculo que suponen ya más de 30 años 30 años organizando un encuentro profesional muy constructivo para toda la familia de agricultores de este territorio. Un encuentro que hasta hace unos años era la gran fiesta del aceite de oliva y que ahora con muy buen criterio se ha convertido en la jornada técnica pues en efecto lo que se va a exponer y a debatir aquí en estos dos días constituye una lección técnica para todos al tiempo que sirve para tomar el pulso a la realidad que vivimos en nuestro olivar. Nada me hubiese gustado más que abrir en esta sesión de hoy pudiendo hablar de datos más complacientes que los que tenemos hoy día. Pero lamentablemente los números no engañan y nadie pone en duda a estas alturas que el camino que recorremos no está siendo nada fácil para este sector. La fatídica sequía que parece no acabar nunca junto al resto de factores que en estos tiempos influyen negativamente en nuestra economía han mermado la producción de nuestro aceite de oliva y por ende parece que también reduce el consumo entre la población de nuestro bien más preciado. Aranceles, pandemias, la guerra, precios, combustible, transporte, todo parece volverse en contra de nuestro campo, de nuestro olivar y de nuestro aceite de oliva virgen extra. Pero creo afirmar sin temor a equivocarme que la falta de lluvia es el principal problema que estamos afrontando hoy día. La tremenda sequía que sufrimos nos lleva a situaciones realmente dificultosas y nos obliga a un entendimiento mutuo entre agricultores y administraciones con competencia en esta materia, en la del agua. El campo andaluz necesita también una profunda reflexión sobre su cultivo y sobre el uso que hacemos de nuestros escasos recursos hídricos. En 2015, recuerdo que la Junta de Andalucía ponía en marcha las denominadas comisiones para la gestión de la sequía. Pero a día de hoy de todos es conocido que el problema lejos de atisbar algún tipo de solución se agrava cada temporada con periodos cada vez más secos y cada vez también más frecuentes. Me sumo a la reivindicación que desde las principales organizaciones agrarias y ganaderas hemos oído estos días no usemos el agua como instrumento de conflicto entre territorios. Es un problema que afecta a todo el país desde Cataluña hasta Andalucía y necesita que las soluciones y que las decisiones se tomen por consenso entre todas las administraciones públicas implicadas. La dirección técnica de estas jornadas no ha querido pasar por alto esta situación y de hecho gran parte de las ponencias e intervenciones sobre la gestión del agua en nuestros campos están presentes en estas jornadas. Parece que parte de la solución pasa por el uso eficiente de las aguas regeneradas. Una cuestión que modestamente desde el gobierno que presido pues ya se puso sobre la mesa hace algo más de cinco años y medio. En este sentido cobran vital importancia las conferencias de mañana con especial interés en la mesa temática que analizará el agua como factor limitante en la agricultura andaluza. Es una magnífica ocasión para reunir en el mismo foro a expertos técnicos en riegos de agua regenerada a responsables políticos del agua y a representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir máximo ente competente en cuestiones hídricas en nuestra comunidad y expectantes estaremos también a oír la experiencia de otros territorios como es el de la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero en estas jornadas también tenemos que sacar una lectura positiva y esa es la de la calidad de nuestros aceites. El magnífico trabajo de nuestras almazaras sigue dando resultados y buena prueba de ello son los premios y reconocimientos que sigue recibiendo la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra. Por citar los últimos daremos la enhorabuena a la cooperativa Sor Ángela de la Cruz de Estepa porque su aceite frutado verde dulce está ya incluido entre los mejores de los prestigiosos premios Alimentos de España que concede el Ministerio de Agricultura. También reconocemos el trabajo de la cooperativa olivarera pontalense que con su frutado maduro ha conseguido ser finalista en este mismo certamen y recientemente los premios Mario Solinas han reconocido a cinco cooperativas de oliva de Estepa como productora de los mejores aceites. Un magnífico segundo premio para la cooperativa Nuestra Señora de la Paz de Estepa un tercer premio para Agropecuaria de Herrera y tres finalistas como son Sor Ángela de la Cruz de Estepa olivarera pontalense y la purísima de Herrera a todo ese equipo quiero darle mi más sincera enhorabuena. Y para ir cerrando quisiera tener también unas palabras de agradecimiento para los miles de agricultores que formáis parte de esta gran familia que se llama Oleo Estepa que no para de crecer con especial mención a las mujeres agricultoras. Hay que valorar ese gran papel que cada vez son más las que aportan su experiencia en las cooperativas. No me cabe la menor duda que vuestra labor ha hecho de nuestro territorio un referente de calidad de nuestros aceites y en el rigor por el trabajo bien hecho. Hago extensible esta enhorabuena a todos los sectores y a gente que cohabitan en este fascinante mercado como son los proveedores industriales distribuidores talleres fabricantes de maquinaria y comercios que llenáis el mundo del aceite de oliva virgen extra de Oleo Estepa. A todas y todos muchísimas gracias y disfrutemos de esta decimonovena jornada de Oleo Estepa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Antonio Jesús por tus palabras. Pues Jesús te toca inaugurar la jornada. Pues muchas gracias a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Oleo Estepa por su invitación para participar en estas jornadas técnicas que ya son un clásico en los encuentros de nuestra comarca. Gracias a Jesús Pedro Juárez su presidente y gracias al alcalde del pueblo Anfitrión mi amigo y compañero Antonio Jesús alcalde de Estepa. Y estoy aquí como alcalde de Rubio pero también podría estar ahí en calidad de olivarero. socio de la cooperativa agrícola del Rubio saludo a mis compañeros y a la directiva que habéis asistido y por tanto como socio de Oleo Estepa de la que formamos parte. Muchas veces los alcaldes nos vemos obligados a hablar de temas de los que apenas tenemos conocimiento pero hoy aquí hablo un poco de algo que conozco el campo el campo del que vivieron mis abuelos mis padres y el campo que ha sido mi ocupación principal hasta hace unos meses que me embarqué en esta aventura de la política local. Por tanto sé cuáles son nuestras esperanzas y cuáles son en este momento nuestras dificultades. Conozco las ilusiones que ponemos en nuestras modestas explotaciones y la incertidumbre que tanto la nueva paz como el cambio climático la sequía en estos años los mercados e incluso la guerra siembran en el devenir de los agricultores. Estamos en una comarca eminentemente olivarera olivarera por tradición y olivarera porque unos valientes productores decidieron unir la fuerza de sus cooperativas y poder producir un aceite de la máxima calidad y ponerlo en el mercado sin complejo. Así nació Olostepa y desde entonces el valor añadido que antes se llevaba muchos intermediarios ahora se queda en nuestras cooperativas y en definitiva en nuestro pueblo. Ver nuestra denominación de origen en los mejores restaurantes y en programas de televisión es todo un orgullo. He visto que la jornada tratará sobre la sostenibilidad y la excelencia del sector y sobre eso pues quiero hacer una pequeña reflexión. el sector del aceite será sostenible si el territorio lo hace sostenible y el territorio lo integran las personas y la propia tierra. Si no hay personas dispuestas a permanecer en nuestro pueblo para hacer las tareas que el olivar requiere las explotaciones irán por un lado y la población pues irá por otro. Por otra parte si proliferan cultivos y variedades que solo buscan la productividad sin tener en cuenta la cantidad de agua que se necesita o la calidad del zumo que produce pues eso hará insostenible también el territorio. Por último quiero hacer una defensa del aceite de oliva virgen extra el secreto de nuestro éxito es apostar por la calidad y creo modestamente que si cambiáramos de rumbo lo pagaríamos muy caro y acabaríamos repercutiendo en nuestros pueblos de la comarca. Os animo a seguir apostando por la calidad por la trazabilidad y por el respeto al medio ambiente en ello nos va el futuro. Sin más pues muchas gracias a todos y quedan inauguradas estas jornadas. Gracias.